Zorros Dorados de Jalapa se coronó campeón en cuatro categorías dentro de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA. Los triunfos se dieron en las categorías pre-infantil con marcador de 13x12 ante Águilas Doradas, en la infantil especial ante el mismo rival 32x0, en infantil AAA se doblegó 29x6 a Potros del Estado de México y 34x0 a Fantasmas en infantil AA, terminando en todas las categorías de manera invicta. Ángel Leví Vargas Morales, Head Coach de los Aurinegros, mencionó que si bien los resultados son importantes, el desarrollo de los niños y los valores que el deporte les brinda es el verdadero objetivo de la organización. Bueno, que los niños hayan desarrollado, que los niños hayan tenido amistades, que los papás estén orgullosos de que sus hijos hayan pasado el verano aquí con nosotros, todas las vacaciones estuvieron prácticamente con nosotros, ya regresan a clases, y bueno, pues que nos hayan prestado, que hayan confiado en nosotros para hacer ese motor, que los ayude a crecer y que los ayude a formarles. Leví Vargas agregó que el trabajo en Zorros Dorados no para, ya que los entrenamientos de la categoría juvenil entran en su recta final para encarar la temporada de otoño a partir del mes de octubre. Previo a esta campaña, adelantó que sostendrán un duelo de preparación ante Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy probablemente vamos a jugar contra Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que va a visitarnos, que es un equipo, pues el más grande ganador de las categorías juveniles de la UNEPA, y bueno, nos tomaron en cuenta nosotros para enfrentarnos con ellos por todo lo que se ha logrado. Yo lo veo como un premio para mis jugadores, para demostrar el verdadero nivel que tenemos, y una prueba de juego muy grande que tenemos que llevar a cabo aquí en Jalapa. Para finalizar, destacó que para la campaña en la categoría juvenil se volverán a enfrentar halcones de la Universidad Veracruzana y mexicas del Conde en el mismo grupo, equipos también representantes de Jalapa en la UNEPA. Para más deportes, Erick Salgado Pérez.